Si se mata, si se mata, si a si, así, 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 vuelta, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, va abajo, muere gusano, muere, hace dones, se mata, hace dones Ellos no, no batean con las zurdas, dicen. A ver, un boom mujeres para estos hombres. Ok, a ver, mujerada, ahorita vamos a pasar a ustedes. Hey, muchachos, necesito a uno. El que se mueva más de la mente para acá. ¿Va? Vamos a empezar de acá. Mamita linda, ¿cómo se llama usted? Yo estoy conduciendo, ¿no usted? Véngase, véngase para acá. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? Arlet, ¿cuántos años tiene? Madre de Santísima, catorce años. Amante seguro, compadre. A ver, venga, chepecá. Mujercita linda. Soltera, casada, divorciada. Porque ahí no está de moda que se casan a los trece, a las dos, y ya están con la pancita. ¿Así? ¿Con novio? ¿No tiene novio? Excelente. ¿Usted cómo se llama? Cecilia. Ok. Yo dando besos. ¿En qué caso me están haciendo? Cecilia Soltera. ¿Cuántos años? Dieciséis. ¿Y alcanza el timbre? ¿Cómo que no? A ver, vámonos para acá. Le van a hacer sándwich. Dos años. A mi amigo Rodrigo. Ok. Le van a matar el gusano como ustedes quieran. Se va a le tocar, se va a le agarrar. Lo que ustedes desean. ¿Vale? Dos veces y esto dice. ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así. 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 Muere gusano. Muere. Muere gusano. Muere. Muere gusano. Muere gusano. Muere. Muere gusano. Muere. Ok, aquí vienen otras dos, ojos, color miel, María Santísima, pura guapura aquí en Revolución. ¿Cómo te llamas? Brenda, ¿cuántos años tienes? María Catorce, ¿dónde está la vez?